Manuel López Obrador, justamente el ganador de esa contienda, se reunió nuevamente con empresarios, pero ahora de la Concamín. Abordaron diversos temas como el programa para jóvenes, los estímulos fiscales, el rescate al sector energético y la inseguridad que afecta a la industria del transporte. López Obrador además detalló que su propuesta de reubicar en ciertos estados a las secretarías de Estado y dependencias federales tiene como objetivo impulsar el desarrollo económico horizontal de todo el país. Celebro que se haya llevado a cabo esta reunión de trabajo. Hicimos el compromiso también de reunirnos cada tres meses para evaluar, para darle seguimiento a todos los acuerdos. Hemos tenido enormes coincidencias en esto, pero sí empiezo por decir la primera, los jóvenes. Es un gran programa y vamos juntos con la Concamín a implementarlo. Acerca de los estímulos fiscales, el compromiso que hemos hecho desde la campaña es no aumentar impuestos. Nuestro propósito es crecer en el sexenio en promedio 4%, el doble de lo que se creció en el periodo neoliberal. Tres años no van a haber gasolinazos, pero no solo no va a haber gasolinazos, no va a aumentar más allá de la inflación el gas, el diésel y la energía eléctrica. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2pm. Participa en Imagen Televisión.